Inmediatamente que sucedió el inconveniente, procedimos primero a coordinar acciones con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, cual nos prestó una excavadora con la que se realizaron los levantamientos de los escombros. También se procedió a contratar a un experto en voladuras para hacer tema de fracturamiento de los escombros de manera controlada. También nos ayudó la Prefectura de la SOAI prestándonos otra excavadora con la que hicimos una especie de plataforma para poder cumplir con lo que estábamos ahorita mencionando y poco a poco hemos ido salvando el tema del retiro de escombros. Hemos hablado con la Universidad de la SOAI, la Universidad de la SOAI se firmó el convenio para realizar los estudios de ingeniería integral. El convenio consiste en realizar los estudios integrales del puente sobre el río Chorro de la calle Arturo Sández, de manera que cumplan con todas las ingenierías y con todos los parámetros técnicos requeridos, en el cual el aporte de la Universidad de la SOAI es de 6 mil dólares y el aporte del GAT Municipal de Girón es de 10 mil. Inmediatamente después de que sucedió el inconveniente del puente sobre el río Chorro en la calle Arturo Sández, realizamos conjuntamente con la Jefatura de Riesgos del GAT Municipal de Girón, hicimos un acercamiento con la Subsecretaría Nacional de Riesgos, realizamos las inspecciones tanto al puente sobre la calle 3 de Noviembre y el puente sobre la calle Antonio Flor. Y vimos que no hay ningún agrietamiento estructural en las infraestructuras, tanto en la superestructura como en los estribos, en ninguno de los puentes mencionados. También llamamos la colaboración de dos expertos en patologías de hormigón, que nos realizaron ya una evaluación momentánea, una inspección previa, en las que no determinaban a simple vista ningún grado de afección. Lo que se estaba realizando sobre la vía en el puente del Antonio Flor es un mantenimiento correctivo emergente por el uso, por el tráfico continuo que tiene el puente, más no por lo que tenga algún tipo de falla estructural. Hay que llamarle la calma a la ciudadanía, realmente el puente sobre el río Chorro en la calle Arturo Sández ya presentó fallas notorias y agrietamientos notorios, tanto en su superestructura en la vía como en el estribo lateral izquierdo, por lo tanto eso ya era obvio, y por eso se suspendió el tráfico. En los puentes en los que estamos acá no hay ningún tipo de agrietamiento ni fisura que estructuralmente nos den una bandera roja de que nosotros tengamos que tomar medidas inmediatas. El puente cubrió y cumplió, digamos así, su vida útil. Hablamos de 45 años de un puente que sirvió como otro tipo de metodología constructiva que la que se realiza el día de hoy y es fácil determinarlo por los descombros que hemos retirado. Luego, cuando asumimos la dirección de obras públicas del GAT municipal de Girón, vimos la necesidad de cerrar el tráfico por las fisuras y grietas que asomaban. Luego hicimos las inspecciones necesarias con especialistas en estructuras, como son de las cuatro universidades de Cuenca. Y los mismos tenían ya un criterio igual que era realmente dejar ese puente a un lado o derrocarlo porque era un puente que prácticamente no servía. No se esperaba una caída del puente, pero el periodo invernal realmente es de alta crecida, los ríos, entonces nos trajo esa consecuencia de que el puente colapse.